Francisco, muy buenas, ¿cómo está? Hola, buenos días. Encantado de saludarte y a la audiencia. ¿Cómo se está llevando esta maldita pandemia, Francisco? Hombre, pues, en fin, como todo el mundo, con cautelas, vacunado de la primera dosis y deseando que termine cuanto antes para volver a disfrutar de los abrazos, los encuentros y los viajes a los sitios donde uno le gusta viajar. ¿Todo bien, imagino y espero? Sí, sí, todo muy bien y muy ilusionado con este viaje a... A Puerto Llano, ¿verdad? Ya estamos viendo el final del túnel, ¿verdad, Francisco? Yo creo que sí, porque cuando veo el calendario del año pasado, del 2020, apuntado 13 de marzo, viaje a Puerto Llano para recibir el premio de Onda Cero y todo lo que pasó en el mes de marzo del año pasado, se te pone un poco la piel de gallina, ¿no? Pero afortunadamente, un año después, las cosas empiezan a verse con mucho mejor color. ¿Qué significa para usted recibir un premio como este, Francisco? Pues, una emoción... Hace un momento me lo preguntaba María José, mi mujer. Le decía, oye, te hacía ilusión, digo, muchísima. Y lo único bueno, lo único, una de las pocas cosas buenas que ha tenido la pandemia es que me ha permitido vivir un año entero con la ilusión de ir a recibir el premio, ¿no? Nosotros se lo agradecemos. La verdad es que recibir un reconocimiento, pues, el ego también te sube y eso es bueno también. Hay que tener cierto grado de ego positivo porque te sigue dando ilusión de cara al futuro. Sí, la verdad que sí. Además, fue como un... Tuvo como un efecto magnético porque me llamó Julián el año pasado para anunciarme que había sido uno de los premiados y inmediatamente después, unos días después, me llamaron de la Asociación de la Prensa de Sevilla para decirme que ese año recibía el premio de la comunicación. O sea, que todos mis compañeros de la asociación, más de un millar de periodistas de Sevilla, pues, habían decidido premiarme, pero fue... O sea, ya habéis llegado antes vosotros. Ya habéis llegado antes cuando ha sido puertollano que tuvo como... Eso, el efecto... Efecto llamada, ¿no? Fíjese, Francisco, que los periodistas estamos siempre bajo el ojo de la crítica, ¿no? Hace poco leí una entrevista con un periodista local que se jubilaba y decía que el periodismo actual había perdido mucho de esa esencia de ser periodista. ¿Usted piensa lo mismo? Hombre, yo es que soy de la época de la máquina de escribir y siempre he sido un periodista de calle, ¿no? Entonces, bueno, pues, he vivido la llegada de este periodismo. El periodismo de verdad siempre existirá, siempre existirá... Perdone que le corte, Francisco. Ahora parece que todo el mundo puede ser periodista, ¿verdad? Sí, eso también es otra pandemia. Pero es cierto que nos falta esa esencia de periodismo de calle ahora mismo, ¿verdad? Sí, y la calle y los problemas, fíjate, no hay más que ver lo que está pasando en todo el mundo, en Israel, en Ceuta, en cualquier sitio. Siempre hay que haber gente dispuesta a contar lo que ocurre, ¿no? Entonces, en ese sentido, por lo mal que está el mundo, yo soy optimista con el periodismo. No, porque si hay cosas que están mal, tiene que haber alguien que lo cuente. Me quedo con ese de dudar. Francisco Correal, premiado con los sextos premios nacionales de Onda Cero Portiano. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo viernes a partir de las 21 horas. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Francisco. Adiós. Adiós. Adiós.